Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en el batimóvil Así que bueno, vamos a ver Vamos a dar una vuelta La vida aquí es muy aburrida O bueno, no es aburrida Solamente que no hay muchas cosas que hacer Así que bueno, cuando estoy aburrido O algo así, salgo a dar una vuelta Aquí a la ciudad Vivo en Carolina del Sur Vivo en la playa Así que la playa te relaja Así que bueno, vamos a dar una vuelta por acá Ahí pueden ver Mi parking temporal Porque todavía no le he sacado las placas Y no le he sacado Esa cosa para El permiso de El parking de universidad Pero bueno Ya lo haré mañana Voy a la escuela Hoy estuve trabajando, salí a las 6 creo Y ahorita son como No sé ¿Qué hora es? 7 y media Así que bueno Vamos a dar una vuelta por acá Y les voy a enseñar La ciudad Así que bueno Vamos a ver Y vamos a darle La ciudad Se siente vacía Se siente solo ¿Qué día es hoy? Es miércoles No hay demasiada gente El lugar donde trabajo Tiene un restaurante también Y hoy estuvimos Vacíos Demasiado vacíos Y bueno Creo que es parte de esto Las ciudades turísticas Tienen Buenas cosas Malas cosas Y una cosa de esto Es que Al final de temporada Todos regresan A sus ciudades Y aquí los negocios Cierran Y cosas así Pero esta ciudad Es muy tranquila En los meses Que no es verano Por ejemplo En otoño En invierno La ciudad es muy relajada La ciudad es muy tranquila Tal vez Muchos de los locales Les gusta esto Toda la calma Que te da Estar viviendo En la playa Una ciudad muy bonita Y bueno No sé Yo llevo Tres años Tal vez Viviendo aquí Los que llevan Más años Tal vez Me puedan contar Que es lo que más Les gusta De vivir En esta ciudad No es A veces pensamos Que todas las ciudades Son grandes Grandísimas Pero Existen buenos lugares Así Muchas playas Que puedes visitar Y son más tranquilas No sé Creo que aquí Es un poquito caro Para Para No sé Pero tal vez Existen lugares más caros Como Miami O LA Pero bueno No sé Tal vez Tenemos que Aprender A A disfrutar Las pequeñas cosas De la vida Este Y valorar más las cosas Tal vez Tenemos Tenemos demasiado Y a veces No nos damos cuenta Por estar tan ocupados Por ejemplo Por ejemplo Si yo viviera En la ciudad De Nueva York Ahí Tienes que estar Tal vez Trabajando Todos los días Para poder Pagar Entre una Entre más sea Una ciudad más grande Tienes que trabajar más Para pagar la renta Los salarios Son más altos Pero Yo pienso Que es lo mismo Menos tiempo Más dinero Y bueno Puedes conseguir Siempre más dinero Pero Nunca puedes conseguir Más tiempo Porque si te vas Trabajando 40 años De tu vida Estudias 20 Cuando tengas Y te retires Tal vez Ya no tengas Fuerza Pero bueno Cada quien Decide su futuro Y bueno Tal vez A veces Queremos muchas cosas Pero No nos damos cuenta Tal vez Hoy me siento Hoy me siento Bien Estando aquí Estando dando Este paseo Grabando este video Para ustedes Me siento Me siento bien Y bueno Vamos a ver Cómo continúe Este recorrido Vamos a darle Bueno amigos Ya estoy de regreso Aquí en la oficina De trabajo Aquí tenemos La computadora Y allá está El clásico Traje de De graduación De high school Muchos no lo compran Muchos lo rentan Pero es un buen recuerdo Tenerlo ahí No sé Tal vez Cuando te gradúes De otros lugares Y es la primera Bueno no sé En muchos países Tal vez no ocupen Esto Hasta la universidad Pero aquí en Estados Unidos Es muy común Que usen esto En middle school No creo En high school Cuando usted gradúe Usamos eso Que todavía Lo tengo aquí Ahí está Recién graduado De High school Again No Bueno ahí tengo El video De mi graduación Si quieren Entonces bueno Un pequeño Thrill De lo que hago Relaja Tal vez No sé Siempre me da Mucho Bueno No sé Me gusta hacerlo Me gusta salir A dar recorridos En automóvil Y bueno Así te vas dando Cuentas Nuevas cosas Te dan ideas Te imaginas Nuevas cosas Te despeja la mente Y te abre la mente Así que bueno Espero que les haya gustado Esperen nuevos videos Así que bueno Yo me voy a despedir Tengan un buen día Y vamos a darle Te despeja la mente